¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Salud! 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 ¡Es Langeva! El chocoadicto aficionado a la riqueza. Vale, esto ya está listo. Y cómo consiguió este hombre una fortuna en Extremo Oriente. Pero primero, el multimillonario canadiense, rey de las apuestas que siempre gana. Haz algo porque te gusta. Calvin Air, conquistador y multimillonario, aprovechó el gran auge de Internet y salió muy beneficiado. Este hombre de 47 años que se crió en la campiña canadiense, ahora vive entre fiestas, chicas y glamour. El juego online le ha permitido ganar miles de millones de euros, demostrando que la casa siempre gana. Estoy en este negocio porque creo que los vicios son un servicio esencial. Juega el póker de modo fácil. Tú eres el rey, eres joven. bodog.com La empresa de Calvin, bodog, es el paraíso del jugador. Ofrece un casino online, póker y apuestas por Internet. Y ahora, encuentros deportivos en pago por visión. Cuanto más importante el encuentro y más público tenga, más gana Calvin. San Petersburgo, Rusia. Calvin organiza el mayor evento deportivo de su carrera, la lucha extrema. Y ahora con todos ustedes... Luces del ring a tope, focos apagados. Espera, Andrés. El pago por visión online es uno de los negocios de mayor crecimiento del mundo. Calvin ganará muchos más millones. Calvin es el rostro de bodog y se sentará en primera fila, así que su aspecto es importante. Si voy a asistir a un evento así y voy a salir en la tele, tengo que pensar en cómo vestiré. No puedo ponerme un atuendo repetido. La verdad es que todo lo que llevo procede de distintos países. Los zapatos de Londres, Berlín, Ámsterdam... Todo mi atuendo vale unos 30.000 euros. Soltero empedernido, hoy Calvin no solo saldrá con una chica, sino con dos. Creo que lo que más me estimula en la actualidad son las chicas. Quiero presentaros a Fon. Ella dirige mi vida y se encarga de maquillarme. Y allí tenemos a Olga. Hola. Trabaja con nosotros, es modelo. Y allí detrás está Ljubljana. También es modelo. Puedo asegurar que mi vida no sería tan agradable si no fuese porque estoy rodeado de chicas todo el tiempo. Es un modo estupendo de vivir. A continuación, el Casanova Calvin lleva el lujo en el vestir al máximo. Caramba, es una decisión difícil. Y cómo se divierte este francés ganando millones. La imagen lo es todo para el magnate del juego online Calvin Air. Siempre quiere lo mejor. Y con 1.400 millones en el banco, Calvin consigue lo que desea. Incluso aunque ya lo tenga. Tengo muchos relojes como el que llevo ahora, un Cartier. Pero el que estoy buscando es uno realmente espectacular. Que llame la atención. Sí. Es oro blanco de 18 quilates, con diamantes en la esfera. Es precioso. Habría que adaptármelo un poco, pero es precioso. Este es muy especial. Este reloj de Chopard, con los típicos diamantes flotantes, cuesta 27.000 euros. ¿Es verdad que esos diamantes móviles hipnotizan a las mujeres? Sí, se enamoran de ellos. Estupendo. Esto quizás sea lo que busco. Caramba, qué decisión tan difícil. Los dos relojes son preciosos, pero... Creo que me llevaré este porque me parece el que mejor se adapta a lo que quiero. Para lucirlo cuando quiero, causar una gran impresión. Creo que... Para llamarla atención. Me quedaré con el más espectacular. Bien. Gracias por la compra, señor. De nada. Hasta pronto. Muchas gracias. El reloj y la documentación van aquí dentro. Lo que me parece más curioso es el modo en que me he ido transformando. Porque mi familia es escocesa, me crié en una granja y vivíamos ahorrando al máximo. No gastábamos dinero en nada. Eso ha cambiado. Pero Calvin jamás olvida sus raíces. Nací y crecí en Canadá, en una pequeña granja, criando cerdos y cultivando grano. Tenía el privilegio de poder levantarme una hora antes que los chicos de la ciudad para darles de comer a los cerdos. Imagínese llegar al colegio con las botas llenas de estiércol. Un auténtico privilegio. Mi familia era bastante pobre. Mi padre me decía que lo mejor en la vida era ser tu propio jefe. El que tuvieses éxito o no, importaba menos que ser dueño de tu propio destino. Así que siempre supe que quería ser quien dirigiese el cotarro. Calvin ayudó a lanzar varias webs de apuestas antes de iniciar la suya propia hace siete años. Pensé que si conseguía triunfar con lo que había iniciado, viviría bien y con suerte también lograría ahorrar un par de millones. Sí, pero me equivoqué en el cálculo. Este fumador de puros empezó Bodoc con solo 6.800 euros. Buenos días. ¿Qué tal está? Bien, gracias. ¿Es fumador de puros? Desde luego que sí. Hoy, Bodoc gestiona apuestas por más de 5.000 millones de euros anuales. Si tiene una caja entera de estos, creo que asunto solucionado. Sí, sí, la tengo. Bodoc es una página de juegos por Internet. Recibe un participante cada segundo y medio. Calvin no es amigo de apuestas. Prefiere invertir su dinero en propiedades. A la hora de gastar dinero, lo que más me gusta son las casas. Me encantan las casas bien diseñadas, así que lo que hago es diseñar las mías yo mismo. Me gusta tener gimnasio privado. Diseño la casa para que sea cómoda para vivir. Mi residencia principal es una casa preciosa que me compré en el Caribe, en un lugar llamado Antigua. Es mi residencia principal y tengo la suerte de vivir allí cuatro semanas al año. Aquí está la cocina. Y estas son las mujeres de mi vida. Son las personas que hacen que la casa marche. Esta es Carmen, que es la cocinera y que vive con nosotros. Esta es Gabi. No estamos seguros de qué hace, pero da un toque bonito. Isabel, Flora y la amiga de Flora, a la que no conozco mucho. He hecho casas por todo el mundo. Tengo un rancho de 60 hectáreas en Canadá, con una cabaña de madera. Tengo un asno llamado Annabelle. Y debo decir que es mi posesión más preciada. Aunque Calvin posee cinco casas en varios lugares del mundo, casi nunca se aloja en ellas. Acostumbra a vivir en hoteles. Esta es la suite presidencial del Hotel Ambassador, de San Petersburgo. No tengo ni idea de cuánto cuesta. Casi nunca miro los precios de nada. Es como cuando compré este modelo de Dolce y Gabbana. Los vendedores se quedaron perplejos de que no les preguntara el precio de nada. Simplemente compré lo que me gustaba. Ahora Calvin quiere tener un reactor privado en vez de alquilarlo. Quiero comprarme un Falcon 7X. Es un modelo nuevo. Pero como es un avión especial, hay que esperar tres años para la entrega. Ese avión ultramoderno le costará 30 millones y medio de euros. Podrá albergar cómodamente a ocho pasajeros. Y además también tendrá un dormitorio completo. Ahí haré mi vida. Calvin se convirtió en archimillonario en solo seis años. Es tan rico que necesita servicio de seguridad, para él y para sus empleados. Tengo un equipo de seguridad que me cuesta unos 20.000 euros al mes en sueldos. La seguridad que necesito depende del país en el que esté. Hay países más peligrosos que otros. Calvin sale para el combate mundial, que se celebra hoy en San Petersburgo, con escolta policial. Algo por lo general solo reservado para su invitado de honor, Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Sentado aquí con la estrella de cine, Jean-Claude Van Damme. Es un político y no le cae bien a todo el mundo. Pero también es un personaje conocido internacionalmente, así que es un honor que asista al combate. En directo desde San Petersburgo, Rusia, bienvenidos al combate Bodol. El éxito de Calvin le ha granjeado amigos ricos, poderosos y famosos. Con 1,90 de estatura y 92 kilos de peso a la izquierda... Para tener éxito, tienes que arriesgarte. Hay personas a las que les aterra fracasar. Pero cuando asumes el fracaso, en realidad, te vuelves más fuerte. En el mundo hay personas más inteligentes que yo. Y lo que les impide triunfar es el miedo al fracaso. La 5, que entre la 5. Ha sido una noche llena de magia. Sí, ha sido increíble. Bodog ha obtenido millones y millones de euros de beneficio y es parte importante de nuestro futuro. Los combates han tenido un gran éxito. Y tras ganar más dinero, Calvin lo celebra al estilo multimillonario. La verdad es que nací para dar fiestas. No repara en gastos para divertirse a tope. Es verdad. Es estupendo tener dinero. Te hace la vida más sencilla. Y ya conoce el dicho. Quien diga que el dinero no da la felicidad, es que jamás ha tenido dinero. A Calvin le encanta su estilo de vida a tope. Pero a Jacques Torres, nada lo estimula más que hacer un dulce perfecto. En Nueva York, el francés Jacques Torres vive el gran triunfo que había soñado de niño. Me dije, bueno, cuando crezca, cuando sea mayor, pienso triunfar en algo. Guiado por su deseo de ser el mejor, Jacques ha conseguido una fortuna de 17 millones de euros con el chocolate. Le permite tener un rancho en Michigan, cuatro casas en Francia y el barco con el que siempre había soñado. El magnate chocolatero Jacques Torres es un verdadero triunfador. Posee y dirige tres chocolaterías únicas en la Gran Manzana de Estados Unidos. Pero son establecimientos especiales. Todo lo de la tienda se hace en la fábrica que hay alrededor. Mirando por las ventanas se ve cómo se hace. Se ven los peces de chocolate y también los conejos. Puedes ver cómo se hacen y después comprarlos en la tienda. Deme dos, Erly Gray. Constantemente crea nuevos sabores para que sus clientes se animen a comprar sus caros artículos. Son 21,66, por favor. Su original idea ha tenido un gran éxito. Y sus ventas han pasado de 3 millones de euros a 6 millones en este año. Torré se crió en la Riviera Francesa, un lugar de recreo de ricos y famosos. Pero él no era uno de ellos. Vivíamos rodeados de personas que eran mucho más ricas que nosotros. Sobre todo en Vandol, donde siempre ha habido barcos y casas preciosas. Así que crecí pensando que un día me gustaría tener una buena casa y un barco bonito. El camino de Jacques para cumplir su sueño empezó cuando trabajaba de aprendiz a los 15 años en esta confitería. De inmediato me gustó el mundo de la repostería. Era un mundo mágico en el que los clientes llegaban y miraban para los pasteles, con los ojos como platos. Deseaban comerlos, comprarlos, los hacía sonreír. La gente es feliz cuando compra dulces. La pasión de Jacques por la repostería tuvo recompensa. Y el muchacho de talento se abrió camino en algunos de los principales restaurantes de Francia. Volaba por todo el mundo, cocinando para ricos y poderosos. Entre tanto, obtuvo premios por su cocina. A los 26 años lo nombraron mejor repostero de Francia. El gusto por la aventura me impulsó después de ganar el premio al mejor pastelero de Francia. Me dije, muchos logran triunfar en Estados Unidos, muchas personas consiguen ganar allí mucho dinero. En 1989, Le Cirque, el restaurante más prestigioso de Nueva York, renovó su cocina por completo para atraer a Torres. Serví al rey de España, a presidentes de diversos países. Hice un almuerzo para el papa, cociné para todos los artistas de Hollywood. Vi un montón de cosas y observé qué era la calidad, qué era el dinero. Los clientes que acudían a Le Cirque tenían mucho dinero y vi lo que era el lujo. Y Jacques quería un poco de aquel lujo para sí mismo. Sabía que nunca se haría rico trabajando para otros. Hay un límite y nunca ganarás más dinero que el chef. Llegarás a un determinado punto en el que no podrás ganar más ni adquirir más fama. Así que pensé que en vez de esperar a que mi carrera iniciase el declive, debía intentar hacer otra cosa. Con poco dinero para empezar su empresa, tomó una decisión práctica. Me di cuenta de que un obrador de chocolate podía hacerse con máquinas. Requería menos espacio que una pastelería y tal vez menos inversión al principio. Y por eso me decidí. En el año 2000 dejó Le Cirque e invirtió 171.000 euros en su primera chocolatería. Corrimos un gran riesgo al principio, pero de inmediato la empresa empezó a crecer. La chocolatería de Jax estaba en Brooklyn, un barrio no de moda entonces, pero en dos meses había recuperado su inversión. Invirtió un millón de euros en un segundo local mayor, dedicado a la confección y venta de chocolate. Tres años después, Jax tiene proyectos mayores. Se reúne con un arquitecto para ultimar los planos de su tercer obrador de chocolate. Aquí irá muy bien con espejo. De acuerdo, sí. Algo, por ejemplo, que vaya desde... Desde el fondo a la cima, los anaqueles de exposición y espejo por detrás. De acuerdo. Para aumentar el espacio. Costará tres millones de euros. Y la competencia en esta parte de la ciudad es dura. Hay más de 25 chocolaterías de lujo. Vale, necesito más espacio aquí. El éxito es muy... Adictivo. Y ahora estoy enganchado a él. De modo que quiero que mi empresa siga creciendo. Contratar a más empleados y hacer más cosas. Y no solo posee las tiendas, Jax se ha globalizado y ahora vende chocolate online, con lo que el negocio crece más rápido que nunca. Tras 25 años trabajando duro en la cocina, Jax ha triunfado. Es rico. Solo ahora pueden él y Chris, su compañera desde hace 20 años, tomarse tiempo para disfrutar de su fortuna. Para un buen queso. Creo que lo que el éxito me permite es conocer la calidad. Y también me permite disfrutar de esa calidad. Me parece algo importante y... Enriquece la vida de uno. Te haremos caso. Tomaremos la botella que tú nos has propuesto y además tomaremos también una copa de champán. Muy buena elección. Gracias. De nada. Vamos allá. Ahora intento gastar algo más de dinero en mí mismo. Me resulta difícil porque nunca lo he hecho, pero ahora me he comprado un barco, lo cual me ha dado una gran satisfacción. Jax está viviendo el sueño americano. Tiene dos dormitorios, dos baños, equipo de música, televisión... Es un barco en el que puedo pasar el fin de semana o irme unos días por ahí. También puede escaparse a este refugio de 32 hectáreas para millonarios, a orillas del lago Michigan. ¿Damos un paseo? Siempre he tenido la gran suerte de saber disfrutar. No creo que haya cambiado en eso. El dinero no te da la felicidad, ni tampoco te hace más alegre. En mi opinión, lo que te hace feliz es aceptarte tal y como eres. Es un lugar estupendo, donde puede olvidarse de la gran tensión que genera la vida en Nueva York. Pero Jax no ha olvidado su Francia natal. Para mí, ir a Francia es muy importante, porque es donde aprendí mi oficio. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, gracias. Francia también está en la vanguardia de la restauración, así que Francia me ayuda a mantener mi nivel de excelencia en mi oficio. El visitar a expertos franceses y estudiar lo que hacen, me ayuda a estar bien informado. Gracias, señora. Aquí tiene. Gracias. Ahí va todo. Que tenga un buen día. Adiós, buenos días. El chico que trabajaba en esta confitería y soñaba con tener una casa estupenda y un barco bonito, lo ha logrado todo gracias a su gran tesón, convirtiéndose en el mejor de su profesión. Creo que aquel niño se sentiría muy impresionado al ver hasta dónde ha logrado llegar, pero también es algo bonito en la vida el hecho de que nunca sepas qué es lo que va a ocurrir. A continuación, el multimillonario del acero, hecho a medida. Enseguida veremos cómo el multimillonario Arthur Tai ha creado un puerto deportivo para los megarricos de Asia. Pero antes, iremos de compras como multimillonarios, con Edward Shifrin. Este industrial de origen ucraniano puede comprar lo que se le antoje. Y es uno de los clientes más exigentes del mundo. Entonces, podré tenerlo para junio, ¿sí? Sí. Ajá. Nunca conduce un coche. Y no viaja en vuelos comerciales. Creo que si Dios me ayudó a ganar tanto dinero, debo disfrutarlo. Si no, ¿para qué he ganado tantos millones? Bebe los whiskeys escoceses de Malta más exclusivos. Este cuesta 270 euros cada vaso. Este es estupendo. En 1993, Edward trabajaba en una acerería ucraniana y ganaba 48 euros al mes. Hoy, es uno de los 500 hombres más ricos del mundo, con una fortuna de 1.100 millones de euros. En 13 años, su empresa se ha convertido en un imperio multinacional que abarca la industria pesada, hipermercados e inmuebles, y que obtiene un beneficio anual de más de 147 millones de euros. Es un empresario tan astuto que incluso ganó más de un millón de euros al comprar y vender un equipo de Fórmula 1. En la calle New Bond de Londres, están algunas de las tiendas más caras del mundo. Allí hacen sus compras los ricos. Cuando Shifrin está en la ciudad, la tienda a la que va es tan exclusiva que pocas personas saben que existe. Solo los muy ricos pueden permitirse llevar los diseños exclusivos de Abby Rossini. Produce ediciones limitadas, con precios igual de exclusivos. Shifrin es uno de sus clientes más apreciados, así que lo atiende el propio Rossini en persona. Hola, ¿qué tal está? Señor Shifrin, me alegro de verlo. Bienvenido. ¿Ve el corte? Muy bueno. ¿Ves lo que quiero? ¿Lo ve? Es lo que pidió. Me gusta cómo me sienta. Compro toda mi ropa en Abby Rossini, en la calle Bond de Londres. Compro mucho allí porque me encanta ese diseñador. Es un diseñador, digamos que... Me gusta. Fíjense en este smoking, lleva oro. Buen ejemplo del típico comprador por impulso. Cuando vengo aquí no traigo ninguna idea en mente. No. Pero cuando veo lo que quiero, lo compro. 7.500. 7.500 euros. 7.500. ¿Solo? Pero me regalan los calcetines. Detalle de la casa. Me gusta una cita de Winston Churchill que dice... Es fácil contentarme cuando me ofrecen lo mejor. Me pasa lo mismo. Sí, me gusta la calidad. Me gusta la mejor calidad. A Edward le gustan estos zapatos de piel de anguila, que combinan con calcetines a juego. Son los zapatos más cómodos... Sí, ya lo veo. ...que me he puesto en mi vida. Muy cómodos, sí. Oh, son estupendos. Sí, me los llevo. Son fantásticos. ¿1.500 euros? 1.400. No, 1.400, aún más baratos. 1.400, más baratos. Estupendo. Solo a un multimillonario podría parecerle una ganga pagar 8.900 euros por un traje y un par de zapatos. Cuando mis ingresos aumentaron, empecé a comprarme cosas más caras que antes no podía permitirme. Así que... poco a poco mis gustos han ido cambiando. Pero al mismo tiempo mi actitud respecto a la vida en general no ha cambiado. Mantengo los mismos valores que tenía antes. El lujoso estilo de vida de Shifrin es muy distinto a los duros años vividos en la Ucrania comunista. Nacido en una ciudad acerera a 400 kilómetros al sur de Kiev, se crió en un semisótano de esta calle. Nací en un piso pequeño que tenía una sola habitación y una cocina. Vivíamos cinco personas en él. Mi madre, mi padre, mi abuela, mi bisabuela y yo. El piso era un semisótano. Así que mi recuerdo imborrable es el de ver las piernas de los viandantes. El dinero era escaso. Los padres de Shifrin tenían sólo lo justo para poder alimentar a su hijo. Éramos una familia pobre, pero valorábamos mucho los conocimientos. Incluso le diré que el dinero se despreciaba y censuraba. Mis padres me enseñaron que lo más importante en la vida era ser buena persona. Una persona instruida, pero pensé que por qué no ser una persona rica también, que había de malo en ello. Hoy, Shifrin posee cinco casas. Esta es la más cara. Es una mansión de 6.800.000 euros, situada en Rublovka, el distrito moscovita de los millonarios. Adquirí esta casa en el año 2004. Se reformó por completo, de arriba a abajo. No queda nada de lo que tenía. Me gusta mucho el diseño de la casa, los suelos de madera, la escalera de madera. Me encanta la madera. Es muy bonita y me gusta mucho vivir en ella. Es muy cómoda. Tiene todo lo que necesito. No hay nada fuera de lugar. Para Edward y su esposa Olga, eso incluye una sala de juegos, una sauna y un cine privado ultramoderno. También posee una bodega llena de... whisky. Cuando era un colegial, Edward ganó el Premio Nacional de Física. Después, como su padre, estudió metalurgia en Moscú. Y regresó a su ciudad natal en 1983, donde trabajó en una acerería. Trabajar diez años en una fundición es algo muy duro para cualquier obrero. Era muy duro trabajar allí en turnos de día y de noche. Aquellos diez años pasados en la fábrica fueron muy duros, pero al mismo tiempo también me sirvieron de aprendizaje. Aprendí a dirigir a las personas, a hacerme respetar, a hacer prevalecer mis ideas, a mantenerme firme y, sobre todo, a luchar con tenacidad. La oportunidad se le presentó en 1994, cuando el canadiense de origen ruso, Alex Schneider, proporcionó el dinero para invertir. Había una gran demanda de acero en una época en la que la industria sufría escasez de suministro. Juntos se lanzaron a la empresa y ganaron millones. Me di cuenta de que el mundo estaba lleno de oportunidades y por eso decidí marcharme. Fue un paso muy arriesgado, ya que la fábrica me aseguraba un empleo y un salario y en una empresa extranjera no tenía nada garantizado. Si me hubiesen dicho que dentro de diez años iba a ser multimillonario, me habría sorprendido. Llegado el año 2001, habían ganado tanto dinero que adquirieron varias acererías, entre ellas la de la ciudad natal de Shifrin. El obrero que antes ganaba 48 euros al mes, pagó 48 millones de euros por ella. En solo ocho años, Shifrin había escalado hasta convertirse en archimillonario. Y su estilo de vida cambió tanto como su cuenta bancaria. Uno de sus mayores placeres es viajar en el asiento de atrás, no en el de delante. Cuando empecé con la empresa, conducía muchísimo. Conducía yo y viajaba por toda Ucrania. Ahora ya no tengo que conducir, tengo choferes. En Moscú, tengo un BMW blindado. En Londres, tengo un Bentley Arnash. Y para los viajes largos, su reactor privado de 14 millones de euros siempre está preparado. Tengo un equipo fijo de pilotos, una azafata permanente, Elena. Me encanta el servicio, aquí me gusta todo. Shifrin usa su reactor para ir de su mansión de Moscú a esta casa de 4 millones de euros a las afueras de Londres. Desde allí, hay poca distancia al Boisdale, uno de los bares más selectos de Londres, donde satisface sus gustos de multimillonario. Shifrin es un gran experto en los mejores whiskeys de Malta del mundo. Algunos cuestan más de 3.000 euros la botella. No quiero mezclarlo con el Macallan, solo quiero echarle un vistazo. El dueño del Boisdale y experto en whiskeys, Ronald McDonald, comparte un vaso de añejo con Shifrin. Estamos bebiendo un Macallan del 46, que, por si a alguien le interesa, puede decirse que es el whisky más caro que tenemos en el Boisdale. Cuesta 957 euros el vaso. El aroma va evolucionando en el vaso. No se debe mover demasiado, hay que dejar que se evapore, dejar que madure. El mejor modo de hacerlo, y no es fácil después de haber tomado varios whiskeys, es sostener el vaso casi en perpendicular a la nariz, justo por encima de las fosas nasales. Es fantástico. Entonces captas el matiz del whisky sin el alcohol. Es como una orquesta asombrosa, como toda una orquesta tocando. Sí, me encanta el whisky, sobre todo uno en concreto, la marca Macallan. Lo descubrí un día y he probado otras clases, pero este es el mejor, al menos para mí. Y me encanta el whisky añejo, todos los que tienen 30, 40 o incluso 50 años. Si tuviese un cronómetro, lo echaría a andar ahora. Es increíble. Increíble. Os diría cuándo desaparecerá el aroma. Es probable que lo tengamos en el paladar hasta las 3 de la mañana. No me arrepiento de haber comprado 3 botellas, eran todas las que tenían. Los dejé sin existencias, les dije cuántas botellas tienen, me dijeron que 3 y me las llevé. Se quedaron muy tristes. ¿Qué? Se quedaron muy tristes. No, muy contentos. Salud. Salud. El precio de la ronda, más de 2.000 euros. Calderilla para el hombre que tiene granjas, minas de carbón, casinos y una flota de barcos. Ahora se dedica a expandir su imperio inmobiliario. Ha abierto 15 hipermercados en Ucrania. Y en Moscú ha creado el centro comercial multimillonario Midland Plaza, a un kilómetro del Kremlin, en el centro de la ciudad. En mi opinión, en los negocios hay que ser rápido. Debes estar siempre en marcha y no pararte nunca. Si te paras, te quedas atrás. Ahora tengo un capital aproximado de más de 676 millones de euros y hay unos 1.000 o 1.500 multimillonarios en el mundo. Me siento algo extraño. Y a veces me resulta difícil de creer, aunque es estupendo. Y aunque le encanta gastar dinero, lo que lo estimula es ganarlo. El imperio de Shifrin abarca 34 países. Por ahora. Desear algo no es suficiente, pero es una de las condiciones. Y no puedes ganar dinero si no te arriesgas. Las cosas no funcionan así. La vida tiene que ser interesante. Si no lo fuese, no estaría trabajando. Los negocios me dan la oportunidad de crear, pero al mismo tiempo hay que seguir luchando todos los días. El éxito de Shifrin surgió de los grandes cambios en el mercado mundial. Y el singapurense Arthur Tai atiende las necesidades de los mega ricos de Asia. Arthur Tai es un hombre con una meta. Estudió en Estados Unidos y regresó para ayudar a dirigir la empresa familiar de distribución de 136 millones de euros. ¡Salud! ¡Salud para todos! Siempre había querido trabajar en la industria de la diversión de lujo. No mido el éxito por el dinero. Si te pones a contar tu dinero es que aún no has logrado el éxito. En Singapur confluyen los mercados mundiales. Los singapurenses tienen fama de ganar dinero haciendo de puente entre Oriente y Occidente. Esto es One Degree Fifteen, un puerto deportivo de 30 millones de euros, construido en la isla de Santosa, una de las 10 islas artificiales hechas en la costa de Singapur. Arthur ha construido el único puerto capaz de acoger a los enormes yates de los archimillonarios. Es su proyecto más reciente y Arthur está convencido de que será un éxito. Ahora que Asia es una economía de primera, opina que es el momento idóneo. Queremos que vengan todos los dueños de grandes yates y seguro que querrán disfrutar de nuevos lugares de ocio y descanso. Hola, bienvenido. Hola, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, se ha traído el perro. Sí. ¿Quiere enseñarle todo esto? Arthur quiere que su puerto sea el Monte Carlo de Oriente. Ahora ya alberga una de las mayores exposiciones de barcos de Asia. Hay capacidad para 4.000 barcos. Para los que deseen un amarre, cuesta 15.500 euros. Hola, amigos. Hola. ¿Todo bien? Muy bien. Hace calor, ¿no? Sí, vamos a tomar un poco el sol. Arthur nació en 1956. Tenía 11 hermanos. Y estaba decidido a destacar en el mundo. Yo era un niño muy independiente. En el colegio, era el que se escaqueaba de clase e iba a comprar las entradas para el cine para los amigos. Y cuando estuve en el ejército, siempre me gustaba ir el primero de la fila. Tras estudiar empresariales en Estados Unidos, Arthur se incorporó a la empresa familiar, SUTL. Distribuye marcas importantes por toda Asia. Muchos de los productos más famosos del mundo pasan primero por su almacén. El padre de Arthur lo eligió como su sucesor. Buenos días, jefe. Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias. El éxito de la empresa ha permitido que Arthur pueda avanzar hacia su sueño. En Singapur y en toda esta región asiática, la industria está en auge. La economía está cada vez más bollante. Es buen momento para un proyecto de ocio de lujo. Para aprovechar la revolución del lujo en Asia, Arthur ha lanzado la cadena de masajes Foodworks en Singapur. Y en Vietnam, ha introducido las boleras de estilo americano y la comida rápida. Traigo cosas nuevas a los mercados emergentes. Tomé la delantera, he sido el primero en hacerlo. A continuación, la mansión modernista multimillonaria diseñada por Arthur Tye. En un barrio exclusivo, el empresario millonario Arthur Tye ha construido una vivienda para su esposa Sharon y sus hijas gemelas. La diseñó él mismo e invirtió millones en ponerla a punto. Me encanta hacer casas muy personales, según mi propio gusto y diseño, y trabajo muy cerca del arquitecto. Hago habitaciones que se adapten a mis necesidades y a las de mi familia. Arthur quiere que sus compatriotas asiáticos se animen a gastar como él. Pero la tradición dice... Vive con lujo moderado, guarda dinero en el banco y asegúrate de que la siguiente generación hereda todo tu dinero. Él no guarda todo su dinero en el banco. Esta sala de cine privada le costó 20.000 euros. Y en el garaje, tiene un Ferrari, dos Mercedes y una moto de lujo que alcanza los 250 kilómetros por hora. Pero la gran pasión de Arthur es su colección de cajas de música de todo el mundo. Las cajas de música están hechas por personas con una gran dedicación. Colocan todas esas pequeñas púas en un cilindro para que después salga música. Me parece algo increíble. Siempre me maravilla que todas esas púas produzcan un sonido tan bonito. Una caja de música suiza Roig puede costar 6.800 euros, pero para Arthur la felicidad no tiene precio. En la cultura occidental el éxito significa tener coches y una buena casa, pero yo no mido mi éxito de ese modo. Para mí el éxito es la búsqueda de la felicidad. Todo lo que hago debe ser para buscar y lograr la felicidad. En este momento, la felicidad es este yate de 15 millones de euros. Tiene 35 metros de eslora. Es el mejor y mayor de su clase en Asia. Bienvenidos al Heidi II. Gracias a ti. Gracias. Salud. 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 Gracias. Este yate es un palacio flotante, con baños de mármol en cada uno de los tres dormitorios dobles. Es un barco precioso. Gracias. Gracias. Llegó hace unas dos semanas. Es todo un capricho para un millonario y buena publicidad para el hombre que posee el único puerto deportivo de la región lo bastante grande para albergarlo. Me pareció que debía demostrarles a los demás que un gran yate es algo obligado cuando has triunfado o cuando vas camino del éxito. Apenas ha salido de puerto con su barco nuevo, cuando ya ve otro posible negocio. Y allí está el lugar para los archimillonarios, donde los que tengan casa podrán refugiarse del público, estar lejos del continente. Creo que tendrá mucho éxito. En sus 52 años de vida, Artur Tai poco ha tenido que preocuparse por el coste de los artículos de lujo, pero respeta el modo en que lo educaron. Nunca olvido de dónde procedo. Cuando piensas en lo que te ha costado ganar el dinero, aprecias más las cosas. Tanto si compras un reloj, caprichos o una casa, sabes valorar lo que tienes. Debes mantener los pies en la tierra y, a veces, ser humilde. En el próximo episodio de Grandes Millonarios del Mundo, hablaremos...